¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un vídeo más de compras del mes. Este es el mes de octubre, así que vamos a empezar rapidito antes de que se nos haga un poquito largo este vídeo. Bueno, vamos a empezar con el maquillaje y lo primero que compré este mes fue este polvo de L.A. Colors que es el mineral pressed powder y es el tono creamy natural. Este lo compré en el City Market en el piso de abajo, una tienda de productos de peluquería que está al lado de las escaleras normales, no las eléctricas sino las normales que uno tiene que subir. Bueno, me encanta muchísimo este polvo y yo dije que lo iba a comprar en un tono para mí, es el que yo he aplicado hoy en mi rostro. Ya yo tenía un tono de estos pero para mi kit y es un tono muy muy oscuro que no me quedaba y quería uno personalmente para mí. Otra cosa de maquillaje que tengo que realmente no es como una compra sino es unos regalitos que fueron de Irma. Lo primero fue este labial de aquí que es de chicks o chicas como le quieran decir y es un lipstick musterize. Musterize, no sé cómo se dice esto definitivamente. Es el 02A y es el tono que llevo aplicado hoy en mis labios y es un color así, un rosa chicle bien bonito que tiene un centro como de vaselina, no sé qué será, como de hidratación en el centro que hace que el labial sea un poquito más cremoso. Yo le quitaré ese centro de hidratación pero realmente pinta muy bien y me gusta como me queda. Otro, el otro producto es esta base de aquí de Stilauder, Nutrius, Nutritius, no sé. Y no sé qué tono será. No dice qué tono es pero lo extraño de esta base es que huele a... Huele a aceite de oliva. No sé si alguien tiene esta base y me dirá pero a mí me huele a aceite de oliva, es bien ligera, mate y me queda perfecto el tono de mi piel. Fui de forma todo a reponerle estrictamente lo necesario y bueno, compré este acondicionador de Head & Shoulders que es el Manzana Fresh que es la línea de productos que utilizo de Manzana Fresh. Me encanta como huele y me gusta, o sea, me combina con el shampoo y yo de verdad que no soy así como que especialista de cabello y no sé si es bueno o malo, para mí está bien, me hidrata un poquito el cabello y listo. Este creo que me costó 36 bolívares, no sé, de verdad que no me acuerdo, tengo el ticket por ahí botado. Bueno, otro regalo, este va de parte de mi novio, de Michael y me regaló estos zapatos de aquí. Dicen Dolcevita, y bueno, yo no sé, yo estoy casi segura que no son de esta marca. Estos zapatos los compramos en el Zambil en una tienda de zapatos, que no sé cómo se llama. Ay, hay sol. Auxilio. Pero estos zapatos se consiguen en cualquier zapatería, yo los he visto en bastantes lados. Y son estos tacones de aquí, bellos. Yo no sé de usar tacones, pero quería unas plataformas que las pudiera usar, no todos los días, pero que fueran fáciles de usar. Porque yo no soy muy extra con los tacones, me duelen mucho y no me gusta. Pero estos de aquí son, no tienen casi tacón, si tú te pones a ver, con la plataforma el tacón es mínimo y son muy cómodos, muy muy cómodos. Y me quedan bien, porque yo tengo el pie muy muy finito y casi siempre estos tipos de zapatos los dedos se me chorrean y me quedan grandes. Y de verdad que me gustan muchísimo. Esto de aquí no es corcho corcho, es como un papel que imita el corcho. Por eso digo que no creo que sean dolchevita. Y sé que costaron como mil y algo, de verdad que ni me acuerdo. Y por último, algo que se me ha olvidado enseñarles en el haul pasado, es esta camisa de aquí. Una camisa negra de tiritas que me regaló Fabiana cuando fui de viaje. Y dice que es de F Casual by Sportly BL. Sí. Cawoman. Dice XS, pero de verdad que para ser XS me queda súper súper gigante, gigante, gigante. De hecho no se las había mostrado porque se supone que mi mamá me la iba a arreglar, pero no me la he arreglado. Pero bueno, igual entonces las voy a mostrar así grandecito y todo para que vean lo flaquita que soy. Y bueno nada chicas, este fue todo el haul, espero que les haya gustado. Déjenme aquí abajo en los comentarios qué productos ha comprado este mes. Y si tienen alguno de estos productos, coméntenme su opinión. Yo les mando un besón gigante. Y por supuesto que no se les olvide pasar por la caja de información donde les dejo los links a mi Facebook, a mi Twitter y al blog. Voy a dejar fotos y los precios y los lugares donde compré estas chiquiticas compras. Y bueno, esta vez sí ya me despido y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao. Chao.